¿Por qué iniciamos con esta reflexión? Porque justamente es la parte buena. No le hagamos a nadie lo que no queremos que nos haga. Y seamos humildes, pero humildes de corazón, no como muchas personas. Me comentan y dicen las buenas lenguas que los nuevos funcionarios han llegado a barrer. No sé cómo va a ser el asunto porque hubo un movimiento de protesta justamente por las bases del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este. Y yo sigo diciendo que, como dice Celia Cruz, decía, no hay cama para tanta gente. Entonces resulta que quien estuvo los cuatro años guisando, comiendo o recibiendo o trabajando, ahora va a tener que descansar para ceder el turno a los que estaban esperando y los que habían esperado también durante quizás 20 años que llegara su gobierno y entienden que su gobierno es el PRM. Por lo tanto, creen que este nuevo cuatrenio es para ellos y no para los que estaban. Bueno, qué pena, porque yo creo que el gobierno debe ser para todos y que el que esté trabajando debe recibir y que el que esté recibiendo en casa debe bajarse a trabajar. Qué bueno, ¿eh? Que la EDESURE de Norte y todas las sedes no suban las tarifas eléctricas porque se enteraron que el gobierno está subsidiando un poquito más en bono gas, en bono luz, en bono lo que usted quiera y entonces por eso hay que subirle la energía eléctrica, la tarifa de la energía al consumidor tan sencillo como que la multiplican por dos, a veces por tres y a veces por más. Lo bueno de todo esto es que volvieron los apagones, sea en esta zona por el metro o sea por reparación en las plantas, por lo que sea, pero estamos teniendo apagones de ocho y diez horas y a veces lo tenemos durante la noche y también durante el día. Me parece muy bien. Señores, así iniciamos este programa. Creo que comencé muy ácida, me parece haberme contagiado del programa anterior. Me quedé con esa acidez que tenía nuestro compañero anterior y que hablaba de las cosas que le afectan a él y que nos afectan a todos. Creo que también los espacios los hacemos con esa finalidad. De que la gente abra los ojos, despierte y entienda dónde están sus derechos y dónde puedes reclamar. Pero por la luz no vayas a reclamar, que ya yo lo hice. Te ponen de relajo y después de seis meses y muchos viajes te dicen que no procede. Entonces por eso no vaya usted al famoso protecón, que eso y nada da lo mismo. Parecería que están jugando en coordinación. Y bueno, eso solo por referirme a la energía eléctrica. Señora directora, hoy tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Yo quiero adelantarme un poco a los hechos y aunque voy a comenzar con una noticia triste, pero debo recordarla porque para el miércoles no estaremos acá. Yo tengo que esperar los lunes para estar aquí y los martes para estar en Latina TV Internacional. Así que vamos a adelantarnos un poquito a lo que sería el 9-11. Veamos. El martes 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York amaneció con un cielo totalmente despejado y un sol radiante. Pero nadie jamás pensó que en cuestión de horas, este sería el día más oscuro para la capital del mundo. A las 8 de la mañana, el ingeniero egipcio Mohammed Atta y cuatro secuestradores más despegaron del Aeropuerto Internacional de Logan en Boston en el vuelo 11 de American Airlines con 87 personas a bordo. A las 8.24 am, Atta se comunicó con la torre de control para anunciar que habían secuestrado varios aviones y que volverían al aeropuerto. Pero el vuelo 11, cuya ruta era a Los Ángeles, tomó un giro directo hacia Nueva York. A las 8.46 am, el Boeing 757 impactó la torre norte del World Trade Center. El caos invadió la ciudad. Nadie sabía lo que realmente pasaba. A las 8.50 am, el presidente George W. Bush, quien se encontraba visitando una escuela en Sarasota, Florida, fue notificado de un accidente aéreo en una de las Torres Gemelas de Manhattan. Minutos más tarde, a las 9.05, le confirmaron que la nación estaba bajo ataque luego de que un segundo vuelo, el 175 de United Airlines, se estrellara contra la torre sur del World Trade Center. Un tercer vuelo, el 77 de American Airlines, también estaba secuestrado e iba en dirección a Washington D.C. A las 9.37 am, esa nave se estrelló contra el Pentágono y el Congreso y la Casa Blanca fueron evacuados. A las 9.59 am, el segundo edificio en ser impactado se derrumbó mientras miles de personas en vano trataban de salir con vida. Cuatro minutos después, el vuelo 93 de la aerolínea United se estrelló en un campo de Pensilvania debido a un acto heroico por parte de los pasajeros que enfrentaron a los secuestradores y forzaron a que el avión se precipitara a tierra. A las 10.28 am, la torre norte del World Trade Center se desplomó. Mientras tanto, el presidente Bush despegó en el Air Force One, en donde se vivieron momentos de tensión entre él y su equipo de colaboradores buscando controlar la situación. Esa misma noche, desde la oficina oval de la Casa Blanca, Bush se dirigió a la nación y prometió venganza en contra de los terroristas, con el objetivo de que lo que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 no vuelva a suceder jamás. ¡Wow! Solo recordar el hecho le deja a uno mucho pesar. Y recordar que días después, un avión también fue derribado con 286 personas, de las cuales prácticamente todas eran dominicanas. de la que se salvó mi profesor Oscar López Reyes, porque lo dejaron ese día. No se pudo montar en el avión, pero sí sé de personas conocidas que murieron en ese intento, porque como ustedes vieron, eran tres aviones, dos de los cuales impactaron en la Torre Gemela y el tercero que iba para el Pentágono y que lo hicieron abortar, porque lo hicieron aterrizar y no pudo llegar donde pretendía ir, para matar a los otros que iban allí, pero también para acabar con todo lo que se pudiera ahí dentro. Entonces, desgraciadamente, esa fue como la punta de lanza para que los Estados Unidos y el presidente George W. Bush, hijo, iniciara la famosa guerra y la persecución a Saddam Hussein. Todos recordamos eso. Después de muchos años se descubrió que Saddam no había tenido nada que ver. Pero ese es el mundo en el que vivimos, el que querríamos cambiar, pero también reconocemos que es una utopía, creer que el mundo no es como es, porque Barack Obama subió al poder diciendo que iba a terminar con la guerra justamente de Irak y duró ocho años y no pudo hacerlo. Y cada vez que termina una guerra, iniciamos la otra, porque ¿qué es lo que hacemos? Producir armamento para que sean utilizados en esos eventos armados. Y justamente ya van para tres años entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, el mundo que se acabe y el 75, 80% de todo el grano que consume prácticamente medio mundo o el mundo entero se producía allí y ya no puede hacerse. Pero tampoco terminan con el asunto de jamás. Y a todo esto podemos decir que el Papa sigue caminando medio mundo, buscando la paz y acercándose a los lugares donde están los cristianos para ver si un día logramos poner nuestro granito de arena. Ahí hay, señora directora, un pequeño corte que nos habla del calentamiento global. La gente, y yo repito y repito lo mismo, y van a decir que si soy un disco rayado, porque siempre estoy hablando de que nosotros podemos aportar a que el calentamiento sea menos. Que si tenemos que recordar aquella guerra, que la recordamos la semana pasada, la Segunda Guerra Mundial, donde Nagasaki y Hiroshima fueron destruidos por dos bombas nucleares, después de eso se ha seguido peleando como quiera. Y se habla incluso de una posible Tercera Guerra Mundial, aunque ha bajado un poco. Ahora yo me pregunto cómo van a seguir ellos peleando cuando entre el invierno, porque ya Rusia y Ucrania han tenido dos años invierno y han seguido peleando. Pero los demás que están peleando podrán continuar de la misma forma en el invierno, o se hará una pausa. No, no hay pausa, no hay cama para tanta gente. Señora directora, ¿encontró lo del calentamiento global? Pues entonces vámonos al Senado de la República y vamos a ver qué nos dijeron esta semana senadores y diputados. Diputados, algunos de ellos a los cuales le hice algunas preguntas. Veamos. La verdad es que no se va a aumentar en el exterior, se quedan siendo siete diputados. No va a haber ningún tipo, ni siquiera se van a eliminar, ni se van a aumentar, ni se van a disminuir. Se queda igual. Entonces estamos nosotros confundidos en ese sentido. Muy confundidos. Muchas gracias. Sí, hemos hecho un ejercicio y hemos estado haciendo las consultas de vidas y te puedo asegurar que vamos de manera progresiva camino a producir un entendimiento que procuramos que sea de amplia base. ¿Qué significa eso? Que vaya mucho más allá de lo que es el PRM en relación a este importante. Pero no puedo adelantar más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y oportunamente esperamos que esta misma semana estemos dando la información. Fíjate que ayer el presidente dio una declaración también, más o menos en esa misma dirección. Pero presidente, sabemos que desde la pasada semana se ha estado evaluando la posibilidad de que se reduzcan 10 o 15 en reuniones a lo interno del partido. Aunque sabemos que todos los partidos se están reuniendo. No hablemos de número. Porque el hablar de número pone limitantes en un sentido o en otro. Y cuando se está en la búsqueda de producir un consenso, tú no puedes condicionarlo. Sino que todo está sobre la mesa. ¿Están evaluando, presidente, la fórmula de cómo hacer esta reducción en caso de que se pudiera, pues, lograr un acuerdo? Creo que no puede ser por mero capricho. Tiene que ser con... Hemos estado haciendo consultas técnicas bastante calificadas. Y sobre aspectos técnicos, hemos estado valorando algunas posibilidades para ver por dónde resolverlo. Pero no se preocupe, que vamos a tener información. Se da como ello, la reducción puede ser en el lugar que más hay. Miren, para mañana la Cámara de Diputados sesionará. Pasado mañana lo hará el Senado de la República. El primero que nos habló fue Aníbal Díaz. Y el segundo es Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que los lunes se reúne la comisión que estudia la reforma a la Constitución de la República. En el día de hoy, el presidente estuvo hablando de las otras reformas que también hay que hacer. La reforma fiscal, ¡guau! La reforma laboral, todo... Es prácticamente todo que hay que reformarlo. Y todo eso lo vamos a ir viendo capítulo a capítulo. Mientras tanto, los senadores y diputados que conforman la comisión bicameral se están reuniendo, nueve senadores, dieciocho diputados, se están reuniendo los lunes, los jueves y los viernes para tratar justamente la reforma a la Constitución de la República. Siempre nos encontramos con algunos de ellos. Y nosotros quisimos, en la pasada sesión, que fue cuando hicimos estas preguntas, a Tobías Crespo lo nombraron como representante de la segunda mayoría ante la Cámara de Diputados para que forme parte también de... digamos que... los miembros de la comisión que estudiará la magistratura, la elección de los jueces de la magistratura. Y yo me atreví a hacerle esta pregunta. Veamos. Consejo de jueces, ¿van a salir de aquí dentro? Bueno, lo que pasa es que la elección, el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano eminentemente político. Y digo que es un órgano eminentemente político, y ahí el presidente se contradice con someter a la elección al procurador, porque ¿quién es el presidente de la República? Un político que salió electo con más del 50% de los votos. ¿Quién es el presidente de la Cámara de Diputados? Otro político. ¿Quién es el presidente del Senado? Otro político. ¿Quién es la segunda mayoría en el caso del Senado y la Cámara de Diputados? Somos dos políticos. Entonces hay un juez que preside la Suprema Corte de Justicia, un magistrado de una de las cortes, elegido entre sus padres, y el procurador general de la República. Pero no hay un ente más político que el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces no va a quedar entonces la justicia fuera de lo que es la política. Ser político no denigra, ser político no tiene que ver con que el que sea político no pueda ocupar cargos públicos. O tú le vas a decir a Milton Ray Guevara, que era dirigente del PRM, amigo de Peña Gómez, que fue senador de la República y fue presidente del Tribunal Constitucional, y dirigió de manera digna el Tribunal Constitucional y se despidió por las nubes, y era un político. Lo que pasa es que aquí los empresarios y los sectores fácticos, una supuesta sociedad civil, participación ciudadana, quiere apoderarse de los puestos públicos sin dar un golpe y sin buscar un voto. Muchas gracias. Clarísimo que no lo digo yo, ¿eh? La segunda mayoría es la fuerza del pueblo, en la Cámara de Diputados o también en el Senado de la República. Y justamente Tobías Crespo me deja clarísimo a mí y a todos los que me están mirando en este momento, que, ¿y cómo es que vamos a sacar la política? Yo no entiendo, no lo entendí, porque él dice que netamente, y es cierto, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el presidente de la República, pero hay que nombrar al procurador. ¿Ustedes recuerdan el lucho aquel entre Jean Alain Rodríguez y Miriam Germán? Ustedes saben que todavía Miriam sigue en el calco porque el presidente le pidió un tiempito más. Y que Jean Alain todavía, cuatro años después, estamos batiendo lo que va a pasar o va a dejar de pasar. Pero bueno, se fue a juicio de fondo. Ok, vamos a ver hasta dónde está el fondo. Que no sea como el fondo del mar, pero bueno. Nos quedamos ahí mismo, señora directora, y nos vamos a escuchar lo que esta mañana dijo el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Yo creo que eso es, básicamente, un ejercicio muy práctico. Mire, ¿cuándo tendremos ya iniciado el proceso de selección de la Junta Socialista? ¿Usted cree que alguno de ellos deberán repetir parte de la experiencia que usted observó? No, lo que sucede es que ya eso también está en una comisión, y usted no tiene que ser respecto de su orden. Yo no puedo ninguna circunstancia. Ahora, es una pregunta que como llevador de trabajo, el excedente, el trabajo de hizo los dos papeles, ya la decisión de la comisión está conformada para definir. Ya la comisión hará su evaluación. Y al final nos llevará el pleno en informe de cuáles son sus consideraciones. Mire, y a propósito del presidente, no se va a tratar de ya una serie de procesos de reestructuración del Estado de la Unión, de recorte y unificación de algunas condiciones. ¿Cómo usted cree eso va a impactar la economía? ¿Eso no va a impactar la economía? ¿Y no se le podría generar un problema difícil al presidente en momentos en que habla de que enviaría al Congreso una reforma fiscal que, por demás, no es muy popular? Recuerden ustedes que siempre se ha hablado de varias reformas. Reforma a la Constitución con la que ya estamos trabajando. Hay una reforma laboral, una reforma a la seguridad social y una reforma tributaria, pero que al mismo tiempo el presidente ya ha dicho también lo que es la mejora en el gasto público para que esa reforma fiscal de la que estamos hablando tenga el mejor nivel de eficiencia posible. Es decir, estamos hablando de reforma integral y por eso la decisión del Ejecutivo de que haya mejor calidad en el gasto. ¿Eso no va a implicar reducción de la nómina? ¿Con lo que eso implica? ¿Con las revueltas sociales, inclusive de su propia gente? Bueno, ya eso el Ejecutivo lo tendrá bien analizado. Yo entiendo que el Ejecutivo no ha sido el lugar para el mismo. Pero lo que yo entiendo es que vamos a esperar que los anuncios que se hagan. Pero además, recuerden que siempre el presidente ha dicho que hay una reforma íntegra donde todos tenemos que hacer ajustes para que haya mejor calidad en el gasto y así tener un Estado mucho más eficiente. ¿Esa reforma fiscal deberá pagar lo que no puede? ¿Los empresarios tienen excepciones que ya tuvieron a su acceder? ¿Más de 250 mil millones de pesos en excepciones? Bueno, vamos a esperar lo que deposite el Ejecutivo Me encanta este cotuizano que sale como debajo de una patana sin ningún tipo de problema. Eso está en manos de la Comisión. Ustedes tienen que esperar porque él no puede contaminar, lógicamente. Eso es como un juicio. Él sabe quizás todos los pormenores, pero él no puede contaminar lo que se va a discutir allí sobre la mesa. Entonces, como debe de ser, mis felicitaciones, la gente decía, un camionero, ¿y cómo le van a entregar a un camionero la presidencia del Senado? Pues miren qué duro de roer le ha salido el camionero. No solo fue diputado, no solo es senador, también es el presidente del Senado por un año más. A Pacheco ya lo conocían, ya había sido presidente previamente y había durado todos los años del mundo y un ching más, ahora una nueva vez, y le dejaron un año más. Pero a Ricardo de los Santos también. Porque originalmente a Ricardo de los Santos le habían prometido dos años. Con el corre, 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 le dieron tres a Eduardo Estrella. Pues ahí le están completando. Y quién sabe, quién sabe, porque hasta el momento se ha manejado dentro y fuera del Senado como lo que amerita la presidencia de una institución que es uno de los tres poderes del Estado. Entonces nos vamos a quedar ahí mismo porque me dijeron a mí que para el día de mañana en esta planta televisora la persona que tenemos viene de visita al programa de mi amiga Sugei. Así fue que me dijeron, ¿verdad? Entonces veamos qué nos dijo Ignacio Aracena, el diputado del PRM de aquí, de Santo Domingo Oeste. Contra la estabilidad social de la República Dominicana de esta naturaleza amerita una sanción. No importa si una empresa tiene un contrato con el Estado Dominicano, no importa si se sintieron afectados por falta de pago, no importa. No hay vía necesidad de llevar a ese cabo a la República Dominicana. El ciudadano común no tiene la culpa, ni siquiera tiene que pagar la falta de entendimiento entre un sector y otro. Nosotros tenemos un compromiso de garantizar la paz social. Para mí eso fue un atentado contra la paz social y contra la tranquilidad de la familia dominicana. Incluso a mí, en lo particular, me tocó durar varias horas, varias horas, varado en un tapón. Y eso tiene que tener algún tipo de sanción. Aquí no se puede permitir que cualquier compañía le dé la gana de someter un proceso y paralizar el país. No, esto tiene un gobierno y tenemos otro que sumir nuestra responsabilidad. y por eso nosotros estamos muy llamados que los responsables de causar ese caos social que se ha causado en los últimos días en la República Dominicana referente a la paralización del tránsito por relación a la manipulación de los demáforos de manera irregular, pues paguen las posibilidades. Gracias, Ana. Sin embargo, el caos se supone en el viernes, y el propio director de la DGC, cuando ya no está más en la cuenta de conocimiento, explica que no hay una comunicación, no se toma un lado libre, para que los semáforos fueran sustituidos por la gente de la DGC. No deben tener las inclusiones que tienen que ver con el tránsito de mayor coordinación para realizar ese tipo de cosas. Bueno, la parte administrativa referente al intran, vamos a decirlo al ministrador del tránsito o al director del intran, nosotros lo que sí sancionamos es el complot que se hizo, la falta que se convirtió de manera grave contra el Estado Dominicano y contra nosotros, los ciudadanos, que de manera libre tenemos el derecho de transitar abiertamente por las diferentes calles de nuestro país y sin embargo encontramos que era imposible. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un llamado que se sancione esa acción. Independientemente de los que se pudieran haber corregido, pues nosotros lo que estamos pudiendo es que se sancione los responsables de cometerle esa imprudencia, ese caos contra el Estado Dominicano. Gracias. Señores, a lo que se refería Ignacio Aracena en ese momento era, ustedes saben, el caso de los semáforos inteligentes y de los entaponamientos que causaron, que causó el hecho de que no estaban sincronizados. Dicen que ya se había prometido que eso no iba a estar funcionando por un asunto del contrato, no sé qué otra cosa, pero ustedes saben que en el intran hemos tenido más de un problema, porque por ahí pasó nuestro amigo, comunicador también, Hugo Vera, y después que lo quitaron eso quedó sin pena ni gloria, no se sabe en qué paró la cosa. Pues ahora hay de que un asunto de unos cuartos que se le debe al Estado porque se compraron unos semáforos, los semáforos estuvieron parpadeando, nosotros los vimos todos, que lo que estaban era parpadeando, que no estaban funcionando porque hay un problema con la empresa, contratista. Así que el intran que resuelva esto y que desenrede esta tripa porque hay unos millones en juego. Tendré que ir a visitar a una amiga que trae los semáforos a ver si ya tiene más conocimiento. Dejémoslo ahí, vamos a dejar esa parte por ahí y a propósito de eso, tírame este sketch ahí que le va a gustar a mucha gente porque no meta la mano, no la meta la mano, no que se la pueden cortar, vamos a ver. Pero hasta los niños, yo creo que ese niño no tiene dos años y hasta él sabe que la mano no se puede entrar, porque que no, amigo, no, se va a descubrir y cuando se descubra a usted lo van a halar. Entonces, como usted ama su libertad y ama su vida, no se meta en problemas, trate de caminar derecho. Ahora, como le digo una cosa, le digo la otra, los que caminamos derecho, ¿sabe lo que nos dicen? Lo busca vida, rompe brazos y de todo que tenemos en todos los lugares, usted no va para ningún lado donde usted cree que va a llegar con ese comportamiento. Entonces, te dicen, hasta es ciego, sordo y mudo, como la mujer que quiere permanecer casada, ciega, sorda y muda, deja que pase todo, mientras no te afecte, ¿qué sigue el entierro? No me van a dar empleo en el gobierno. Estoy clarísima de eso. Ni que lo diga Gloria Reyes, a mí no me van a dar empleo. Pero vamos a ver lo que nos dice Gloria Reyes en relación a la semanal del día de hoy, vamos a decir de esta semana, ¿verdad? Porque nosotros vamos a seguir pasando este programa. Entonces, a la semanal de esta semana donde Gloria Reyes habla de todos los proyectos del gobierno, de las personas que en pedernales ya se han superado, de los que han devuelto su tarjeta porque ya no la necesitan, santísimo, mándenme algo, y del aumento a 1.400 para el pago de energía eléctrica que por eso mencionaba hace un ratito que ya están subiéndonos la tarifa porque si la están subsidiando a ese valor, los que trabajamos y la pagamos con nuestro propio sudor, podemos sacar un chismán o no. Veamos qué sucedió en la semanal de esta semana. Hoy vamos a hablar sobre el programa Súperate. Durante este gobierno hemos fortalecido y ampliado la protección social. Como lo hemos repetido en muchas ocasiones, hemos duplicado la ayuda a las familias de 1.496.618 familias. Reciben el bono Aliméntate, que lo llevamos de 825 a 1.650 pesos mensuales. 1.340.672, además reciben el bono Gas Hogar con un aumento que hicimos de 228 a 470 pesos mensuales y más de 500.000 familias de escasos recursos reciben el bono Luz. Desde 692 lo llevamos a 1.450 pesos mensuales. Hay otros programas como Aprende, Avanza, el Fondo de Discapacidad. Tenemos también un programa que esperamos en estos próximos cuatro años extenderlo, que es el programa de Comunidades de Cuidado, un programa muy importante y que yo diría que es un programa de vanguardia en todo lo que es el apoyo a los programas sociales. Y tenemos unos 142.292 beneficiarios que han superado, que han pasado de los límites de la pobreza moderada y han logrado autosuficiencia económica. Y también unos programas de capacitación técnico-vocacional para capacitar a los que están habilitados en el programa. De acuerdo a datos que nos ha presentado SIU en el Sistema Único de Beneficiarios, aquí está su director, 142.000 personas entre los años 2022 y 2023 han superado su condición de vulnerabilidad, por eso ya no son parte de los programas. Cuando llegamos al gobierno, la gran apuesta era incluir nuevas personas porque estamos en un contexto de crisis con el COVID, luego la situación de la inflación y los impactos vinculados a los choques climáticos. Y el gran logro del gobierno era presentar justamente todas las personas que se sumaban. Duplicamos los subsidios, aumentamos la cantidad de personas. A partir de este gobierno nuevo, la meta será presentar las personas que han superado su condición de vulnerabilidad y por lo tanto no necesitarán ser parte de estos programas. esa es la gran apuesta sumada a esa gran meta que ya el presidente ha expresado en este mismo escenario de erradicar la pobreza extrema. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? El asunto Gloria Reyes parece que está muy bien con el presidente porque él le pedía que siguiera explicando esos proyectos. Ojalá que de verdad esto no pare nunca y que cada vez sean más los beneficiados y que realmente se les saque el provecho a ese dinero que dispone el Estado para ayudar a los más necesitados. Que de verdad llegue a los más necesitados. Pero me voy a quedar ahí mismo porque dentro de esto se hicieron varias preguntas. Ahí hay muchos amigos que los vi preguntar hembra y varones pero quiero referirme específicamente a la pregunta que hizo Moisés Santana en relación al tratamiento de la basura y al cielo abierto. Y quiero referirme a ello porque mi hija ha vivido en varios sectores donde de noche parecería que el vertedero de duquesa entra a nuestros hogares y para 2007 fue mi responsabilidad asistir a unos 16 alcaldes que estuvieron por Europa conociendo el manejo de la basura. Allí nosotros estuvimos en Bilbao en uno de esos grandes depósitos de basura ustedes recuerden que aquí estamos comenzando con el reciclaje ahora a lo cual no le damos ninguna importancia ni valor sin embargo allá es pecado si tú no echas la basura como la debes de colocar en los establecimientos que ellos colocan los tres envases y resulta que yo miraba y la vista se me perdía era una gran nave muy profunda donde se iba colocando la basura en base en base a si era sólido o si era biodegradable o la clasificación de las mismas la joven que manejaba eso solo tenía 32 años cuando la entrevisté me comentó que a nadie le permitían durar más de tres años en uno de estos lugares aquí se está pensando invertir ahora para esos depósitos de basura esos vertederos pero en Europa eso ya está hace tiempo y realmente la contaminación es tan grande que nadie puede durar más de tres años imagínense nosotros que tenemos años y años recibiendo esta contaminación mientras dormimos en nuestros hogares sería muy buena la idea de poder invertir en esa área otra información que escuché fuera de es el hecho de que los venezolanos ahora tienen que ir a Colombia para poder venir a República Dominicana yo voy a investigar eso más a fondo para dar un detalle más acabado la próxima semana aquí en su programa porque tenemos una gran comunidad de venezolanos acá y nos enteramos de que después del pleito de Maduro con el presidente Luis Abinader después de que Diosdado Cabello dijo que República Dominicana que no cuente con petróleo después que aquí se le respondió que no estamos comprando petróleo en Venezuela y que ya no estamos cambiando petróleo por caraota como lo hicimos con Hugo Chávez entonces las relaciones como que se rompieron y ahora los venezolanos que quieran venir a República Dominicana van a tener que ir primero a Colombia y hacerse partícipe de ese acuerdo que hay entre Colombia y República Dominicana para viajar sin visa vamos a ver cómo es la cosa eso ya le estaré preguntando a las personalidades del MIRE que tienen que ver con asuntos de relaciones internacionales señora directora hoy comenzó el colegio porque hace poco comenzó la escuela la verdad pero ahora comenzó el colegio a partir de este lunes todos los colegios comenzaron a dar clase antes yo veía la televisión y recuerdo telesistema que decía son las 9 de la noche ¿sabe dónde están tus hijos? pues no era fortuito es que justamente las 9 de la noche es la hora para dormir por eso yo estoy de 8 a 9 para que después usted se vaya a acostar para su casa vamos a ver lo que nos dice este consejero que nos habla precisamente del sueño la hora ideal para dormir son las 9 y media de la noche a las 9 y media de la noche comienza la función de la hormona del crecimiento que se produce en la glándula timo y funciona hasta las 12 de la noche la hormona del crecimiento es fundamental para el desarrollo de los niños pero en nosotros los adultos juega un papel definitivo para tener calidad de vida cuando me apuesto temprano le doy la posibilidad al organismo de que se cumpla un ciclo que se llama el ciclo nictamerar es decir fase REM y no REM fases profundas y no tan profundas para que el sueño sea reparador debe cumplir esos ciclos dormir no tiene sustitución es menester cumplir esa fase de toda una noche 7 horas para que realmente se repare soy tu doctor boticario bueno ustedes vieron que es que es de 9 a 12 que el cerebro las neuronas se preparan y si usted quiere crecer si quiere ser grande a usted que es niño y que probablemente esté viendo el televisor en esta hora tiene que dormir si no duerme no se va a desarrollar y nosotros los viejitos si no dormimos amanecemos incómodos malhumorados no rendimos como deberíamos rendir entonces el sueño es necesario de lo contrario pues fuésemos zombies todos aunque bueno los chinos ya están fabricando esa gente van a amanecer trabajando no embromamos nosotros los seres humanos si es que llegamos ahí mientras nosotros nos metemos en todo y nos hemos metido ahora en algo que se llama un podcast así es ay más o menos estas son mis amigas las flores hablamos de Aleja Flores Shara Dottel Flores y Omaira Dottel Flores ahí estamos nosotras di que soy yo la que estoy en tres flores porque ellas son flores las tres pues yo nada más vi que pusieron tres flores así que Aleja mira a ver si arreglamos este asunto porque falta una flor en ese logo veamos un cortecito de lo que hicimos esta semana ¡Gracias! Uy gracias por permanecer en sintonía con nosotros llegó el momento que le gusta a mucha gente porque el deporte es algo que no pasa de moda y después que nosotros hemos visto gente de la nada llegar tan lejos ¡Wow! a propósito de eso fuimos a perseguir a Pedro el otro día y cuando llegamos ya se había ido ¡Qué momento! Bueno pero estamos acá si la señora directora nos permite quisiéramos presentar lo que hablamos con el ex este mismo con el ex ministro de deporte de la República Dominicana paradójico es diputado pero no pertenece a la comisión de deportes de la Cámara de Diputados escuchemos lo que él nos dice personalmente me inscribí en la comisión entiendo que puedo hacer reporte allí pero de todas maneras el presidente dijo que no es definitivo que cualquier ajuste que se vaya a hacer y en ese proceso de ajuste pudiéramos pienso incorporarlo o sea que no renunciamos a esa cualidad pero si nosotros nos parece una en la cual no es ¿Y qué cree usted que le falta al deporte para que República Dominicana tenga el repunte que tienen otras naciones? Muchas cosas o sea no hay posibilidad de desarrollo de deporte si no hay una coordinación interinstitucional el deporte tiene varias partes y si no están caminando en la media dirección pues ya hay una situación porque lo que puede definir una política pública deportiva justamente es que las instituciones que están vinculadas al tema puedan tener algún nivel de coordinación aquí hay mucho esfuerzo disperso y podemos destacarnos con atletas en actividades individuales que pueden ser resultado del esfuerzo que haga ese atleta pero en lo que tiene que ver con los deportes de conjunto y la propia actividad individual se requiere ese nivel de coordinación a la comisión vamos a ver que pasa más adelante pero si estamos claros en que en República Dominicana se promete muchas cosas y se hace muy poco bienvenido Anthony buena noche buena noche y bendiciones para todos un placer como siempre como cada lunes no puedo comenzar primero dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de hoy y luego a usted Marisa y alguien muy especial le manda decir que gracias por la oportunidad de este muchacho aquí que es mi madre Mercedes dale mi saludo pero en vivo así que ya cumplí oye bueno vamos a esperar porque queríamos pasar un corte que tú mismo nos enviaste y que nosotros subimos en nuestras redes sociales informando con Marisa Jorge en todas las redes sociales nosotros subimos esto porque Anthony ya tiene su propio proyecto y creo que va a ser un proyecto como medio en grande verdad así mismo es o sea que yo te puse en lo que tú no estabas pero ya estás así es ha sido parte de nuestra motivación esta oportunidad que usted nos ha dado el apoyo del público de toda nuestra gente que no ha motivado a ser lo que es en la mira sport así que en la mira sport en la mira sport dios mediano pero suena bonito si es un o sea que vamos a estar mirando pero no crean que Marisa se ve capaz de en la mira sport Marisa está ahí señora no me diga vamos a tener de todo un poco pero no vamos a ir más por el área ahí vamos a tener un poquito más de espacio para hablar lo que es de nuestro deporte tanto de las pequeñas ligas como del béisbol de grandes ligas y que día va a salir eso hasta ahora va a ser los sábados a las 6 de la tarde así que no pero yo me estoy riendo porque yo estoy los lunes acá los martes en latina tv los viernes en radio televisión dominicana y los sábados contigo o sea que yo voy a estar ocupada la semana ahí santo ya lo sabe o sea que puede no puede ya sabe que está comprometida en la mira sport donde ya tanto el público de con Marisa Jorge lo va a seguir para allá informando con Marisa Jorge siempre va a ser como para yo publicar todas las cosas que hago durante la semana y a veces algunas que que la halamos como por las gareñas porque dan al traste con lo que está sucediendo así es pero el podcast que estoy haciendo ahora con las la Aleja Flores y sus hijas o sea que es una cosa nada más de mujeres va a salir los viernes y los viernes estoy también en enfrentado las divisiones radio y televisión dominicana o sea son muchas cosas que estamos haciendo pero no vinimos a hablar ni de ti ni de mí eso es para que la gente se entere y para que nos sigan tú tienes redes sociales Yandel claro a veces te digo Yandel a veces Antonín suena bonito los dos gracias a todos me conocen por todas las vías bueno estamos en Instagram como en la mira sport al igual que tú no estás fácil y si para que nos vayan siguiendo desde ya y se preparen para lo que es nuestro primer programa que viene muy pronto y vienen con muchas cosas buenas ok así que entonces esto es en relación al futuro cercano para hoy que tenemos bueno si nuestra productora nos ayuda ahí traemos unas cuantas informaciones muy importantes que pasaron durante la semana tanto con los dominicanos como los extranjeros en grandes ligas así que si ella nos va poniendo algunas imágenes de las que trajimos bueno ahí vemos ese es Willy Adams y es que en esta semana hizo una proeza muy importante que fue que duró cinco juegos seguidos sacando la pelota del parque así es de Jorn así mismo es y se unió a Barry Bones que lo hizo siete veces un momentito chequearon el bate si si lo chequearon si hombre ah por si acaso Marisa ese muchacho tiene dos temporadas seguidas dando 30 honrones y 100 remolcadas y es algo muy importante y es dominicano es dominicano algo muy importante él es agente libre la temporada que viene porque ¿cuántos años tiene jugando? ya él tiene siete años jugando y es agente libre porque se termina su primer contrato ok y con estos números que él está poniendo se espera que el hombre ya obtenga un contrato donde va a ganar cerca de 25 millones por año así que ya ustedes saben 25 millones de dólares al año exactamente o sea que estamos hablando de que va a ganar dos y una cosita mensual exactamente o sea que son unos chelitos son unos chelitos buenos claro que sí que me manden algo y ahí lo podemos ver lo de los cinco juegos consecutivos y sus 100 remolcadas así que 100 remolcadas a lo que va de la temporada a lo que va de temporada o sea que puede ser un poquito más claro que sí continuamos con las informaciones y ustedes saben que todos los programas tenemos que hablar de este señor ajá choe y otani así es los niños son locos con ese otani no sé si es por el nombre es el hombre del momento marisa oye pero los niños y que tiene 45 tú dijiste que iba a llegar a 50 bueno y eso ya el hombre ayer volvió y la sacó tiene 46 y 46 ya desde ya y su historia nadie en las grandes ligas ha dado 46 honrones en una sola temporada y se ha robado 46 bases se espera que la de 50-50 porque son unos números redondos pero ya era y su historia porque nadie ha hecho el 46-46 a Alex ¿cómo llegó Alex Rodríguez? en alguna temporada Alex llegó a ser el 40-40 pero 50-50 no no señora y Alex era el mejor pagado en su momento fue en su momento el mejor el mejor pelotero de las grandes ligas así que continuamos ese es uno de los peloteros más famosos de las grandes ligas por no decir la cara en estos momentos y es que tenía un mes lesionado y regresó nuevamente a su equipo de los padres de San Diego ¿ha sido mejor que el padre o van a ir? sí, sí, sí ya ha sido mejor que el padre ¿es verdad? claro que sí ¿cuántos años lleva ya él en grandes ligas? tiene 3, 4 años en grandes ligas y y actualmente regresó a su equipo que está peleando para llegar a los play-offs o sea que él es una pieza muy importante esperemos que se mantenga saludable para que pueda contribuir a su equipo ¿el padre está retirado? sí él es actualmente el manager de las estrellas orientales del equipo de San Pedro de Macorís en la pelota invernal ok incluso ganaron junto el campeonato en la temporada 2019 ¿pero él es que es oriundo de Cotuí? no él es de San Pedro de Macorís de mi tierra ah, yo no sabía que tú eras de San Pedro dicen que es tierra de peloteros así mismo es pero yo estoy peleando porque en esa tierra de peloteros los peloteros han hecho muy poca cosa San Pedro es un pueblito que necesita más apoyo en todo el sentido de la palabra así mismo es bueno, ahí vemos uno de nuestros seguidores César García dice que habla un poco de Junior Caminero tenemos algo ahí de Junior Caminero si nuestra productora nos ayuda creo que va luego de ahí de esa imagen y es que ese muchacho Marisa debutó en Grandes Ligas el año pasado mírenlo ahí donde está y tenemos una foto por ahí de cuando él estaba un poquito más pequeño mírenlo ahí Marisa ese ese es él ay pero tú tienes muchos pipiolitos así allá con 13 años y está ahí con Manny Machado que en ese momento estaba con Lorioles y ya era un Grandes Ligas el niño estaba ahí en un torneo internacional y se tiró esa foto con Machado como se tiraron los niños tuyos con Pedro Martínez y luego si nuestra productora pasa la imagen ahí lo podemos ver ya en Grandes Ligas con Manny Machado otra vez ahí intercambiaron la camiseta una historia muy bonita porque ese niño tenía un sueño y lo logró ahí está pero todos los niños que nos están mirando también pueden lograr su sueño pueden ver que nada es imposible Oscar White dice vista fija decía verdad vista fija pasos firmes y un objetivo un objetivo vamos a hacerlo uno a la vez yo que me diversifico tanto reconozco que me va mejor cuando me enfoco y completo y cierro ese capítulo entonces eso pasa con los niños más a los 12 13 años tienen muchos sueños que muchas veces por razones desconocidas se van perdiendo porque se enamoran una decepción amorosa porque los padres no los apoyan porque le hacen bullying en el colegio o en el equipo por muchísimas razones pero si usted sabe lo que usted quiere enfóquese y continúe se puede lograr se va a caer muchas veces pero si se vuelve a levantar hay más esperanza que si se queda en el suelo mi hijo bueno como decía usted Marisa los sueños se cumplen ese muchacho quien iba a decir él llorando Marisa hay una entrevista por ahí no la pude traer pero hay una entrevista por ahí donde él está llorando cuando él vive ese momento de volver a encontrarse con Mani Machado ahora en Grandes Ligas así que continuamos por ahí tenemos unas cuantas informaciones muy importantes claro de la liga de nosotros hay si hay una cosita por ahí no podemos no podemos dejar las pequeñas ligas no pero aquí tienes aquí a otro grande no ese es el mismo Junio Caminero esa fue una de las palabras que él dijo cuando conoció a Machado ya ahora en Grandes Ligas le dijo que siga trabajando esto es muy importante Marisa esto tiene que ver con el ranking mundial de República Dominicana en el béisbol nosotros en el último clásico mundial que fue en el 2024 ajá pues fuimos eliminados en primera ronda no me digas y eso no afectó y porque nosotros somos el número 12 si aquí hay tantos peloteros eso no afectó ¿sabe por qué? porque en ese momento nosotros estábamos en el puesto número 10 pero al nosotros terminar en primera ronda no eliminaron pues bajamos al puesto número 12 el próximo clásico mundial es en el 2026 esperemos hay que prepararse entonces queda un año y algo tenemos que subir ese ranking claro queda un año y algo así mismo es bueno esto es un poquito de NBA y este es Stephen Curry el mejor tirador de 3 de la NBA actualmente que no es dominicano por el apellido si lamentablemente y los dominicanos de nosotros ¿qué han hecho en los últimos días? bueno algo relevante con Curry es Marisa él tiene 36 años de edad y con su equipo de Golden State Wario acabó de firmar una extensión de contrato de dos años por 63 millones de dólares se entiende que en esos dos años él va a terminar ya con 38 años y es posible que ya anuncie su retiro luego de eso porque lo he visto que en el en el básquet se retiran más temprano que en el béisbol ¿por qué? es un deporte más exigente usted tiene que jugar 48 minutos de aquí para allá de allá para acá y el los ejercicios que tiene que hacer esa persona para estar antes de cada partido mire eso es algo agotador Marisa pero nada por eso se le paga todo ese dinero ya este otro vaquebolista que es Jamal Murray este es un poquito más joven tiene 27 años y también pues firmó una extensión de contrato de 4 años y 240 millones de dólares oiga que cosita Marisa 200 con 27 años de edad 200 248 millones de dólares yo no se contar hasta ahí así que hay que multiplicarlo por 58 continuamos eso es lo de nosotros no esa es una misma foto de Junior Caminero la puede pasar la productora y aquí está lo de nosotros eso sí pero mira eso tan grandecito usted sabe que siempre tenemos que darle su valor a las pequeñas ligas y es que en esta semana se inauguró el torneo Liverpool de la categoría de 11 años en el cual están participando 8 equipos del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste nosotros somos uno de esos equipos ok así es mire hay un amigo suyo es verdad ese es Feli Feli que está de patrocinador ah no me diga así es la Fundación Jadiel los amigos míos así es claro que sí claro pues nada ese es el organizador de ese evento nuestro querido Adoni de la Cruz al cual le mandó un saludo y estuvimos participando y lo que estaba haciendo Luis Mercedes ya terminó lo del Centro Olímpico todavía se está jugando porque el torneo es súper largo es verdad ya para el próximo lunes le voy a traer un poquito de información sobre quién es cómo culmina el asunto exactamente porque yo sé que él se prepara todo el año y sé que ellos entrenan incluso en el play de la UNFU y que él se prepara mucho durante todo el año para poder realizar ese torneo claro que sí ¿alguna otra cosa que trajeras para el día de hoy? bueno antes de irme quiero mandarle un saludo a mi querido Alan Cáceres él es un pelotero de la Liga Estrella de las Caobas pero que radica en Estados Unidos y él está poniendo el nombre de la Liga en alto él está ahora mismo en High School y mucho éxito para él y para toda la familia Cáceres ¿está jugando allá? está jugando allá ¿consiguió una beca? así mismo hasta ahora está becado vive allá con su familia con sus padres y esperamos que pronto sea trasteado por una universidad y lo sé porque Pedro Abreu mi sobrino jugó mucho aquí con la Liga Suárez y el propósito era para hacer la universidad en Estados Unidos y hacerlo mediante el juego de béisbol sin embargo llegando allá no pudo hacerlo no necesariamente porque practiques aquí ya eso es una garantía tiene que practicar acá pero cuando llegas allá tiene que ajustarte a lo de allá para que eso pueda ser válido de lo contrario quedas fuera mi sobrino se hizo de una carrera universitaria lógicamente que costearon sus padres porque no pudo hacerlo a través del deporte y tenía como 8 años en el béisbol de pequeñas ligas en República Dominicana Anthony yo te agradezco que hayas venido te deseo los éxitos que te mereces y vamos a estar trabajando de cerca en lo que podamos colaborar allí estaremos continuamos aquí nos vemos el próximo runes si yo quiero que lo permiten saludos a todos mis seguidores Ramón Mendré mi querido Bienbo a toda la familia Llubere así que bendición a todos y un beso bueno a la doña ya la conoceremos cualquier día de esto así es quiero que recuerdes cuando va a ser la rifa que está programada me dijiste para cuando para el martes 17 de septiembre o sea la próxima semana la volvemos a anunciar el próximo lunes para que todos también estén pendientes así es gracias por la sintonía nos vamos por el día de hoy recuerden mañana en el canal 14 Latina TV Internacional y el viernes en Radio Televisión Dominicana y Entre Flores allí también estaremos gracias por la sintonía quédense con la programación de Cáscara TV bye bye y y y y y y y Gracias.